Elegir la raza de perros equivocada es uno de los errores más comunes que cometen los dueños primerizos. Es muy importante que la personalidad del perro coincida con el estilo de vida del propietario. Después de todo, el animal será parte de sus vidas por muchos años. Si quieres un compañero canino pero no tienes mucho tiempo para él, tienes que ver este video. Vamos a presentar algunas de las mejores razas de perros que puedes dejar solas sin que sufran ansiedad por separación o que presenten algún comportamiento destructivo. Y nuestra lista de razas comienza con... Chao Chao Es un perro guardián que se ha dejado afuera para cuidar grandes propiedades durante aproximadamente 2.000 años, debido a su comportamiento independiente y dominante. Se sabe que el Chao Chao tiene un temperamento agresivo, le es fiel a su dueño pero es muy peligroso para los extraños. A los perros de esta raza no les molesta que los dejen solos por largos periodos de tiempo. Mantendrán tu casa o cualquier otro sitio seguro cuando no estés. Husky Siberiano A los perros de esta raza les gusta equilibrar su tiempo con la familia con su tiempo a solas. Inicialmente fueron criados para trabajar. Pueden mantenerse tranquilo aun si no estás por horas y horas. Pero cuidado, debido a que es un animal con mucha energía, debe tener espacio para moverse y jugar. De lo contrario, el Husky puede volverse destructivo y ruidoso, ladrando y aullando en exceso. Shiba Inu Esta raza de perros se parecen a los zorros, pero tienen la personalidad de un gato. A veces no te sueltan, a veces ni se te acercan. Además, se acicalan constantemente como si fueran felinos. Como todos los perros independientes, al Shiba Inu le gusta hacer lo que quiere y es difícil de entrenar. Pero si estás fuera todo el día, puede ser una buena opción ya que podrás dejarlo solo sin que destroce la casa o ladre en exceso. Galgo Italiano Los galgos se hicieron famosos por ser perros de carreras profesionales, pero al contrario de lo que mucha gente piensa, son perros tranquilos y perezosos. A los galgos italianos les encanta relajarse en el sillón o afuera esperando su dueño. No ladran mucho y no necesitan de tanto ejercicio como podrías pensar. Por esta y otras razones, los galgos son excelentes perros que puedes dejar solos. Shar-pei Con una personalidad independiente y territorial, el Shar-pei chino es algo así como un perro guardián que puedes dejar solo. Conocidos por su linda apariencia llena de arrugas y lengua azul, los perros de esta raza no necesitan la presencia constante de humanos para sentirse bien. Se cree que el Shar-pei solo se usaba para trabajos como perros de carga, ayudantes de caza, perros de pelea, entre otros. Esta raza se convirtió en mascota mucho después de su descubrimiento, de ahí su desapego con los humanos. Akita Inu Los perros Akita son animales dominantes e independientes. Les encanta estar a cargo de su entorno. Estos perros no necesitan que nadie les dé apoyo emocional. El Akita no es apto para personas que no tienen experiencia con perros. Necesitan tutores firmes que sepan tratar con perros necios y dominantes. Recuerda que cada animal tiene su propia personalidad. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de adquirir el perro perfecto. Para aprender más sobre los perros y su comportamiento, mira los otros videos de nuestro canal. Si te gustó este video, déjanos un like y compártelo con tus amigos.